No importa si prefieres escucharlas en vez de leerlas, las creepypastas, han sido el combustible encargado de alimentar algunos de nuestros peores miedos y pesadillas. Yo soy Nicolás Loquendero, y en este video, hondaremos en la evolución de este medio, haciendo especial hincapié en mi género favorito, las creepypastas de videojuegos. Sin más que decir, comencemos con este viaje nostálgico, con una pregunta fundamental. ¿Qué son las creepypastas? Este término, se originó como una deformación de la palabra copy-paste, que hace referencia a los textos que se exparsen simplemente siendo copiados y pegados. En este caso, copy, fue cambiado por la palabra creepy, que significa espeluznante o horripilante. Entonces, ¿las creepypastas, son historias de terror compartidas en internet a través del copia y pega? Aunque, en un principio así era, a lo largo del tiempo, el significado ha ido cambiando. Por ahora, centrémosnos en esta definición para hablar de los pioneros de este fenómeno. Tal vez, este no sea el origen más aceptado, pero puede ser, que el génesis de estos escritos, se encuentre en esas cadenas invasivas de mails, que contaban historias aterradoras, y pedían ser compartidas. Aun cuando, estos relatos no eran exactamente copiados y pegados, al reenviarlos sin cambiar su contenido, nos encontramos ante un fenómeno similar. Además, jugaban con la idea de que lo acontecido, podría haber sido verdad, y podría pasarle al lector, un aspecto común en las creepypastas. Fuera de esto, por lo general, cuando se habla de la primera creepypasta, se señala a Ted el Excavador, una historia publicada a principios de 2001, a modo de diario, en la página personal de su creador. En este relato, podemos encontrar otro de los elementos más característicos de estas historias, el uso de la primera persona, lo que ayuda a dar una sensación de cercanía para con el lector, y contribuye con esta característica ya comentada, de que lo leído, podría llegar a ocurrirnos a nosotros. Hay otros ejemplos de este periodo, como la casa de Onaea, del año 2004, que fue contada a través de una serie de conversaciones de mail, subidas a una página con el mismo nombre, en conjunto a una serie de entradas en un blog personal. En ambos casos, los relatos serían copiados, y luego compartidos en diferentes rincones de la web. Pero existe una historia previa a estas, y esa es, la que probablemente se trate de la creepypasta más antigua sobre videojuegos, Polybius. De manera resumida, en ella, se nos habla de una máquina arcade, creada por el gobierno de los Estados Unidos, con el fin de experimentar con la psique de quienes la jugaran. En el excelente documental acerca de Polybius, subido a YouTube en el año 2017, por el usuario Ayo, se dice que la primera referencia a esta historia, que puede ser encontrada en internet, data del año 2000, cuando se actualizaría la página CoinApp, y terminaría siendo subida al sitio. Es muy posible, que hayas escuchado esta historia como si de una leyenda urbana se tratara, y es necesario recalcar, que aun categorizándola como creepypasta, esto no significa que no se trate de una leyenda. A decir verdad, ambos tópicos se encuentran estrechamente unidos, a tal punto, que las creepypastas, han llegado a ser definidas, como leyendas urbanas de internet. En este caso específico, podemos decir, que el carácter de creepypasta, otorgado años luego de la publicación de la historia, se le es dado por esa particularidad de haber surgido en la red, y posteriormente, ser compartida a través del copia y pega. Por otro lado, con su popularización, fuera de internet, la historia fue comentada y divulgada de boca en boca, igual que una leyenda urbana tradicional. Para finalizar con este periodo previo al término creepypasta, debemos destacar la leyenda de Tails Doll. La historia tiene más de una versión, pero en líneas generales, todas terminan con Tails Doll, personaje del juego Sonic R, saliendo del televisor, y acabando con la vida del jugador. Aunque su origen no está del todo claro, se cree que surgió tras el lanzamiento, en el año 2005, de Sonic James, un recopilatorio de tres títulos del erizo azul, que contenía Sonic R. La historia sería copiada y pegada incontables veces, pero con la particularidad, de que a su alrededor, aparecerían diferentes relatos con Tails Doll como el antagonista. Esta se convertiría en una práctica bastante común dentro de la comunidad de creepypastas, ya que sus miembros, se encargarían de crear orígenes, o continuaciones, de las historias de sus personajes favoritos. Avancemos a los años 2007, 2008, cuando nacería el término creepypasta. Mientras que historias como la de los holders, Smile.jpg o Kill Switch, el supuesto juego que se borraba a sí mismo tras perder, tienen su origen en el subforo X de 4chan, y la página Invisible Games en el último caso. Otras, se valdrían de una plataforma que se encontraba dando sus primeros pasos, como su medio de difusión. YouTube, sería el lugar de procedencia de creepypastas como la famosa, Jeff the Killer, subida el 3 de octubre de 2008, por el usuario Zeseur, en un video, que actualmente se encuentra borrado. En él, se nos narraba la historia a través de subtítulos, acompañados por una serie de imágenes. Otro acontecimiento importante durante este periodo, sería la creación, en 2008, de la página creepypastas.com, un sitio dedicado a archivar los relatos favoritos de su creadora, Sara, que habían sido compartidos por diferentes usuarios anónimos, en el tablón X de 4chan. En lo que a la comunidad hispanohablante refiere, la recreación jugable de Polybius, lanzada en el año 2007, junto a un resurgimiento en el interés por la historia, traería consigo, que para 2008, se subieran a YouTube, los primeros videos hablando del caso en español, en su mayoría narrados con locuendo. Un año después, en 2009, entre canales de habla hispana, se popularizaría la creepypasta de Tails Doll, y aquí, ocurre algo bastante curioso. Como expliqué previamente, surgieron varios relatos alrededor de esta leyenda, pero, mientras que en países angloparlantes, la versión más popular se trata de, La Maldición de Tails Doll, un relato bastante corto, que nos habla de la muerte de un niño, a manos de este personaje, la versión que se daría a conocer por estos lugares, es el producto, de la unión de dos historias. Por un lado, la parte que nos cuenta el origen de Tails Doll, proviene de la creepypasta Teddy Demon, mientras que el final, donde se relaciona lo ocurrido con Sonic R, es muy posible, que se trate de una adaptación, de una de las tantas historias alrededor de Tails Doll. Sería también en el año 2009, cuando se publicaría el experimento del sueño ruso, en el blog del usuario RIP747, una historia que según contaba, se la había enviado su hermano, quien la había recibido en su casilla de correo electrónico. Slenderman nacería en el foro Something Outful, en una publicación, donde se invitaba a los usuarios a crear fotomontajes de terror. El youtuber Nekuno, subiría a su canal, el video de su Easy Mouse, junto a la creepypasta en su descripción. Candlecowth, se publicaría en el sitio web, Itchors Files. Y, Pokémon Black, la creepypasta que daría origen a varios relatos sobre hack roms, se compartiría en la web Tiny Cardish, donde se mencionaba que el origen de la historia, era probablemente 4chan. En esta creepypasta, se nos cuenta como un joven, amante de los hacks roms de Pokémon, se topa con un cartucho color negro en un mercado de pulgas, y decide comprarlo. Al probarlo, descubre que tras elegir a su inicial, en su equipo, aparece un Pokémon con el nombre de Ghost, el cual, cuenta con un ataque llamado Maldición, que resulta sumamente efectivo contra otros Pokémon. El año 2010, traería consigo Dead Bart, publicado en un hilo de Game Facts, donde se discutía sobre Suicide Mouse. Inspirado en estas dos historias, ese mismo año, un usuario anónimo escribiría en 7chan, el suicidio de Calamardo. Psicosis, sería publicada en la web, de creepypastas.com. Pokémon recibiría dos de sus creepypastas más conocidas, Ven y sígueme, o conocida por la comunidad hispanohablante, como los 151 Cartuchos Malditos de Pokémon, y los Silver. Aunque, es posible que la idea de la tonada maldita de Pueblo Lavanda, sea previa, a, Ven y sígueme, lo cierto es, que esta historia la popularizaría, produciendo que durante mucho tiempo, se tuviera la errada idea, de que existía una versión del tema de Pueblo Lavanda, que causó todo tipo de malestares a niños menores de 13 años. Además, a su alrededor, surgirían creepypastas que hablaban de un entrenador enterrado, el sprite de un fantasma que mostraba imágenes aterradoras, y de otro entrenador, conocido como la mano blanca. El caso de la tonada maldita se agravaría con las supuestas versiones reales de la canción, que se subirían a YouTube, durante ese año. Respecto al argumento de, Ven y sígueme, difiere en varios aspectos con la traducción en español que se conocería como, los 151 Cartuchos Malditos de Pokémon. En la versión original, se nos narra la investigación policial, que intenta explicar la muerte y el extraño comportamiento de un grupo de niños japoneses, producto de haber jugado las primeras ediciones de Pokémon. Esta primera parte, es prácticamente igual en los 151 cartuchos, con solo, algunos cambios, como el nombre de uno de los programadores, o la omisión de pequeños detalles. No es hasta el final, que se hacen presentes las verdaderas modificaciones. Mew, nunca es mencionado en la historia original, y en su lugar, al prender la Game Boy con uno de los cartuchos, el investigador presencia a su hijo y esposa muerta. Los niños que habían fallecido a causa del juego aparecen ante él, y mientras el profesor Oak le dice, Ven y sígueme, el investigador se quita la vida. La otra creepypasta importante de Pokémon de este año, Lost Silver, sería su vida al tablón X. Similar a Pokémon Black, Lost Silver, nos narra la historia de un estudiante universitario, que sin saberlo, obtiene un Hagron de Pokémon plata, el cual contenía una partida guardada de su anterior dueño. El joven, decide continuarla, y mientras más la explora, más extraño el título se vuelve. En este relato, los Unown juegan un papel bastante importante, pues es a través de ellos, que conocemos más de lo que está ocurriendo. Con el tiempo, surgirían dos continuaciones, una creada por quien se cree que es el autor de la creepypasta original, conocida como Hayden, que expande el contenido del fangame que recrea los hechos, publicado en 2011, y una parte más, que cuenta otra ruta del Hagrom. Dejando de lado los relatos de Pokémon, el encuentro con Hirobrain, el supuesto hermano muerto del creador de Minecraft, se daría a conocer en los foros del juego. Pero, lo más importante de este año, ocurriría el 7 de septiembre de 2010, cuando el usuario Hadusable, narraría en el tablón X de 4chan, una serie de extraños sucesos, que estaba experimentando con un cartucho de The Legend of Zelda, Majora's Mask, que había comprado en una venta de garage. Sucesos, que iban desde errores visuales y de sonido, hasta el ser acosado por una estatua. La gran diferencia de este relato con otros del mismo periodo, es que se encontraba apoyado de material audiovisual, que respaldaba su historia. Hadusable seguiría publicando sus experiencias con el juego, hasta que, el 20 de septiembre, revelaría algo que los usuarios de 4chan ya estaban sospechando. Todo era falso, y se trataba del inicio de un juego de realidad alternativa, es decir, un tipo de juego que requiere de la participación de personas, para resolver uno, o más de un misterio, que harán avanzar la historia. Esta primera parte, sería copiada y pegada incontables veces, y la historia empezaría a ser conocida, por el nombre de Ben Drowned, o el cartucho maldito de Majora's Mask. Con los relatos más influyentes publicados, y las creepypastas siendo cada vez más conocidas, surgiría el subforo de Reddit, No Sleep, y la Wikipedia en inglés de creepypastas. Aunque en un principio, en ambos sitios se comenzarían a subir relatos provenientes de otras páginas, rápidamente, los usuarios empezarían a escribir sus propias historias, produciendo un cambio importante dentro de la comunidad. Recordemos que hasta este momento, para considerar un relato de terror una creepypasta, este, debía haberse esparcido por la red, a través del copia y pega. Ahora, con estas páginas al alcance de cualquiera, ya no sería únicamente el lector, el encargado de convertir una historia en una creepypasta, sino que también el escritor, quien, con el simple hecho de subir su historia de terror a cualquiera de estos sitios, la validaba como tal, aun cuando nunca fuera compartida. Algo parecido ocurriría en YouTube, donde con solo agregar creepypasta al título de un video, sería suficiente para convertirlo en una, incluso, cuando la historia solo existía en formato audiovisual. A partir de este periodo, el autor comenzaría a tener una mayor importancia, pues, el carácter anónimo de muchos de estos relatos, se iría perdiendo, y el copia y pega, comenzaría a ser mal visto. Tomando en consideración todo lo dicho, podemos decir que una creepypasta, se trata de una historia de terror, originada, y publicada, en internet. 2011 vería el nacimiento de dos de las mejores creepypastas de videojuegos, y a su vez, de uno de los relatos más queridos y odiados al mismo tiempo. Sonic.exe, un escrito que contaba la desventura de un joven, que recibía un CD, con un juego maldito de Sonic, se publicaría el 9 de agosto de 2011, en la wiki de creepypastas en inglés, por, Jay-Z, la hiena. El relato, tomaría gran popularidad en 2013, luego de que el fangame, creado tan solo un año atrás, comenzara a ser jugado por varios youtubers famosos. Con el argumento de que la historia era de baja calidad, la misma, sería borrada de la wiki, en el año 2014. El éxito de Sonic.exe, provocaría el surgimiento de una gran cantidad de copias, las cuales, dentro del género de creepypastas de videojuego, se las puede catalogar en su propio subgénero, el de los juegos.exe. Cuya característica principal, es la de tener personajes sin ojos, a los que les brota sangre desde sus cuencas oculares. Además de las copias, a partir de la recreación jugable, comenzarían a producirse otros títulos de terror, con la extensión .exe, que no necesariamente debían estar acompañados de un escrito. Volviendo a 2011, como dato de color, meses antes de la publicación de Jay-Z, el usuario de YouTube, Sinwis, subiría un video llamado el Pendrive Azul, una creepypasta, muy similar a Sonic.exe. Hablando de creepypastas creadas por hispanohablantes, la infame GTA San Andreas, versión Black, también haría su debut este año, de la mano de Pedro Edgar Ife, en YouTube. Este relato, nos habla de una expansión del título original, con mejores gráficos, y, una historia extremadamente aterradora. Pero dejemos de lado las malas creepys, porque este año, nos daría algunas de las mejores del género. El 13 de enero, sería publicada en el foro, Something Outful, por su autor misusero, Luna Pálida. Aunque posiblemente, esta no se trate de la primera publicación de la historia, es la mención más antigua que se conoce. Luna Pálida, nos narra el caso de un juego de texto, casi imposible de completar, que esconde un oscuro secreto para quien logre terminarlo. El 23 de abril de 2011, en el extinto foro de la página Baglish, la que es para muchos, la mejor creepypasta de videojuegos, NES Godzilla, sería compartida por su creador, Cosby Duff. El talento artístico de su escritor, se daría a relucir con una gran cantidad de imágenes, que retrataban momentos cruciales de la historia. Esta característica, sería tomada luego por otras creepypastas, como, Fallout 2, o Gear Quest, de diciembre de 2011, que onda en el contenido de una versión beta, de una expansión cancelada del segundo Fallout, y, Mi Amigo Sandman, una historia sobre un videojuego para adultos, realizado por un grupo de universitarios, cuyo contenido, tiene un origen bastante siniestro. Otra característica de NES Godzilla, es su extensión, y debido a esto, su modo de publicación, pues Cosby Duff, compartió la historia en varios comentarios. Antes de la finalización del relato, Cosby Duff crearía un blog, tomando sus diferentes comentarios, y, presentándolos a modo de partes. Pero, ¿de qué va NES Godzilla? Esta creepypasta, relata las desventuras de un joven, que consigue gracias a un amigo, una copia de Godzilla Monster of Monsters para la NES. Errores, monstruos que no debían estar en el título, criaturas demoníacas, y crípticos mensajes sobre una chica muerta, se hacen presentes a lo largo del escrito. Esta pesadilla jugable, culmina en una batalla final, contra un demonio llamado Red, que ha estado acechando al jugador, desde el comienzo del juego. Cosby Duff, comenzaría a escribir una secuela en el año 2013, llamada Godzilla Replay, que narra lo sucedido, tras ser el título obtenido por otra persona. Lamentablemente, el relato aún no ha sido completado. Actualmente, se encuentra en proceso una recreación jugable de la historia original, que está siendo desarrollada con la ayuda de su creador, y que contará con contenido extra. El 10 de diciembre de 2011, en el blog, Si la ves, apaga el juego, sería publicada la primera parte de la creepypasta conocida como, La princesa. Donde se narran los misteriosos encuentros, con el modelo de una chica pelirroja, capaz de manifestarse en varios videojuegos, y los descubrimientos de un grupo de usuarios que la investigan. Dado a que esta historia, sería publicada en un blog, cuyo link, su creador Rocket Legs, solo compartió en un hilo no muy conocido de leyendas urbanas y creepypastas, en el foro Something Outful, el relato, no se volvería muy popular. Durante los años 2012 y 2013, las creepypastas y la comunidad a su alrededor, no harían más que crecer. Se publicaron historias como la inexpresiva, The Theater, Escape de Marywood, que cuenta la historia de un título experimental de Konami, se crearía el juego que catapultaría a Slenderman en 2012, y en 2013 saldría la película basada en T del Excavador. Al mismo tiempo, la expansión del fandom, aumentó los casos de niños y adolescentes, que aún, sin haber conseguido las herramientas necesarias, para desenvolverse satisfactoriamente en el campo de la escritura, optarán por crear sus propias creepypastas, con resultados, bastante desastrosos. El abuso de clichés, errores de coherencia, de cohesión, y el uso excesivo de sangre hiperrealista, sería una característica común en estos relatos. Sumado, con los casos donde se tomaba un personaje conocido, y se le agregaba un compañero, una pareja, o incluso un fan que se dedicaba a matar gente en su nombre. Desafortunadamente, esto último no se quedaría simplemente en los escritos, ya que en 2014, dos niñas de 12 años, intentarían matar a su mejor amiga, produciéndole 19 puñaladas, todo esto, en nombre de Slenderman. Desde entonces, tal vez porque los miembros del fandom se volvieron adultos, o, a causa de este desafortunado caso, los usuarios de esta comunidad comenzaron a disminuir. En el fandom hispano hablante, los videos con lo cuendo, fueron, y aún al día de hoy, son el principal medio para dar a conocer estos escritos, y es posible que, cuando esta herramienta comenzó a ser tachada de obsoleta, haya influenciado en un declive en el interés hacia estos relatos. Del 2014 hasta ahora, han sido creadas innumerables historias, y nombrarlas a todas, sería prácticamente imposible. Pero vale la pena destacar, que muchos de los mejores relatos de estos últimos años, serían publicados en el subreddit no slip, como es el caso de, Soy un oficial de búsqueda y rescate del servicio forestal de los Estados Unidos, y tengo algunas historias que contar, de 2015. Otro ejemplo, podría ser The Dark Mansion, perteneciente a una saga de relatos escritos por Tara Develin, en el año 2017. Para finalizar, por si se preguntaron por qué no hablé sobre la fundación SCP, lo cierto es, que aunque comenzaron como creepypasta, con el tiempo los relatos tomaron otro camino. Aclarado eso, espero que hayan disfrutado el video. Como siempre, muchas gracias a los usuarios que donan en mi Patreon, y a los que se han unido como miembros del canal. Este mes, el tema final es obra de Silence, su canal y el nombre de la canción, lo podrán encontrar en la descripción. Además, en la descripción, les dejé una lista de reproducción, con todas las creepypastas mencionadas, para que puedan escucharlas. Bueno, sin nada más que decir, nos vemos en dos semanas, con un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!